Amor que nace Sigo sufriendo, sigo pensando en tu marido Sigo sufriendo, sigo pensando en tu marido Si comprendieras la inmensa falta que tú me hacías Que yo marido en las cantinas te nombro a ti Eso es cariño, eso es amarse con el alma Eso es cariño, eso es ternura y no mentira Eso es cariño, eso es amarse con el alma Eso es cariño, eso es ternura y no mentira Eso es cariño, eso es amarse con el alma Eso es cariño, eso es ternura y no mentira Eso es cariño, eso es amarse con el alma Eso es cariño, eso es ternura y no mentira